En Famatours contamos con opciones de afilado que ofrecen una segunda oportunidad para tus cortadores planos. Te presentamos la afiladora de cortadores planos GP6 capaz de afilar diámetros de 3 a 12 milímetros. Partes de la afiladora GP6. Ajuste de diámetro. Mango. Abertura para afilado de desahogo. Abertura para afilado del ángulo de filo. Adaptador para recolector de polvo. Ajuste del ángulo. Dial calibrador. Abertura de posicionamiento. Holder para mandril portaherramienta. Piedras de afilado A, B y C. Mandril portaherramienta. Piedras de afilado F. Llaves hexagonales. Set de boquillas portaherramientas. Ahora que conoces las partes de tu afiladora, es momento de aprender a usarla. Instalación del recolector de polvo. 1. Inserta los tornillos de doble rosca en las ranuras ubicadas en los laterales de la máquina. Coloca el recolector de polvo en el extremo del tornillo. Luego, inserta la alandera y la rosca mariposa. Antes de comenzar, verifica el estado de tu cortador. Preferentemente, el cortador debe estar plano antes de afilar. Se recomienda rebajarlo en una esmerigadora. Selección de boquilla y holde. Erige los aditamentos para iniciar el proceso adecuado dependiendo del diámetro y número de frautos de tu cortador. Recuerda que los holdes de ángulo afilado están marcados con color rosa y el holde de filo de desahogo de verde. Introduce la boquilla en el mandril portaherramienta y sujétala con la tuerca de apriete. Inserta el cortador en el mandril y aprieta ligeramente la tuerca, permitiendo que el cortador se deslice un poco. Calibración del cortador. Sitúa el vial del diámetro del cortador en cero y gíralo en sentido de las manecillas del reloj hasta que coincida con el diámetro del cortador a afilar. Introduce el mandril en la abertura de posicionamiento, asegurándose de que los filos estén paralelos a los planos de referencia. Realiza un pequeño giro y ajusta la profundidad del cortador hasta que la flauta toque con la pestaña del vial calibrador. Una vez calibrado el cortador sin cambiar la posición, ajusta la tuerca de apriete para evitar el movimiento del cortador. Selección de disco abrasivo. Elige el disco abrasivo adecuado según el diámetro de afilar. Cada disco tiene grabado el rango de diámetros que pueda afilar. 3 a 5 milímetros. 5.1 a 8 milímetros. 8.1 a 12 milímetros. Existen dos tipos de recubrimiento en los discos abrasivos. CBN para cortadores HSS. CD para cortadores de carburo de tu sistema. Recuerda que puedes adquirir tus discos abrasivos con nosotros. Solo contacta a nuestros asesores o déjanos un comentario en la parte de abajo. Secuencia de afilado. Sigue la secuencia según el número de flautas de tu cortador. Cortadores de dos flautas. Comienza en el paso 1, luego el paso 3 y finaliza con el paso 4. Cortadores de tres y cuatro flautas. Inicien el paso 1, luego el paso 2 y finalicen el paso 3. Afilado del cortador. Introduce lentamente el mandril con el cortador en la máquina hasta que haga contacto con la pared de la afiladora, siguiendo la secuencia de pasos según el número de flautas. Ajuste del ángulo. En el paso 3, es importante ajustar el ángulo según el número de flautas del cortador. Para cortadores de dos o tres flautas, ajuste el ángulo a tres grados. Para cortadores de cuatro flautas con diámetros de 3 a 8 milímetros, ajuste el ángulo a 12 grados. Para cortadores de cuatro flautas con diámetros de 8.1 a 12 milímetros, ajuste el ángulo a 7 grados. Afilado del desahogo. Introduce lentamente el mandril con el cortador en la abertura para afilado del desahogo y da un medio giro hasta llegar al tope. Retira el cortador junto con el holder, da la vuelta e introduce nuevamente para afilar las flautas según el número de flautas marcado. Si el filo sigue mellado, repite los pasos de afilado hasta eliminar las imperfecciones. Si deseas conocer todos los modelos de afiladoras que tenemos disponibles, te dejamos el link en la descripción. Gracias.